La están pasando genial, éxito Y ese viene con un mix Ay, vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el cariño de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras en la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderme contemplar Ya que pagaste mal este cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado con la gente De eso no se enterarás Que ganó con decir que otro hombre cambió mi suerte De volarás de mí, que nadie sepa mi sufrir ¡Oye! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Falido para la gente de Chile! No te asombra si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el cariño de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderme contemplar Ya que pagaste mal este cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderme contemplar Ya que pagaste mal este cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Y apareció Llegó El chimbotanito de oro Llegó 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 Y dónde, 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 dónde Y dónde están los lápices Y dónde están las mujeres Hay, 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 hay ¡Jugré mi amor! Vamos a recordar aquellos años de sufrimiento Aquellos años de traición Así ¡Epa! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ah! ¡Ay! Y para nuestro amigo Julio, oye Julio Te extraño, amor Y al ver nuestro retrato estoy llorando Al escuchar nuestras canciones yo me emborracho Solo me queda beber y beber un trago Quisiera, amor Gritar a los cuatro vientos que aún te quiero Me dice este corazón que aún te extraña Que eterno corazón sigue pensando en ti No sufras más Me dijo una titana en las cantinas Viendo tu rostro mis manos se puso a decir Que mi vida estaba acá para sufrir Pregúntale Pregúntale Pregúntale, cigarro, gitanita Si aún me quieres, si aún me extrañas, si aún me recuerdas Aunque yo de pena quiero saberlo Porque yo lo sigo queriendo ¡Vamos! ¡Vamos! Oye mi amor ¡Cómo te extraño! ¡Te busco! ¡En cantina, en cantina! ¡Como sufro! ¡Como sufro! ¡Como sufro! ¡Como sufro! ¡Como sufro! ¡Como sufro! Nosotras somos tu almidoro ¡Como sufro! ¡Como sufro! Te extraño amor y al ver nuestro retrato estoy llorando Al escuchar nuestras canciones yo me emboracho Solo me queda verte llanto y beber un trago No sufras más, me dijo una titán en las cantinas Viendo mi rostro, mis manos se puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale, pregúntale el cigarro a un gitanita Si aún me quieres, si aún me extrañas, si aún me recuerdas Porque yo de pena quiero saberlo Porque yo lo sigo queriendo ¡Gracias!